Él lo intentó, pero no dio la talla Dile a él, que esas cosas pasan Porque tú eres mía, aunque en la noche tú duermas con él Dile que todavía, soy yo el que te da placer Tú eres mía, aunque en la noche tú duermas con él Dile que todavía, soy yo el que te da placer No ha nacido todavía, quien me saque de tu vida Dile a ese bobo que no insista, que él no te gana ni aunque yo me rinda Cuando se apagan las luces, sabe que soy yo el que se luce Te hago suspirar mami de mil maneras, en posiciones que tú no te esperas Llenarte de placer para mí es un arte Tu cuerpo donde esté, siempre va a llamarme Eso me lo gane yo Eso me lo gane yo Llenarte de placer para mí es un arte Por eso tú me llamas para castigarte Nadie lo hace como yo Nadie lo hace como yo Porque tú eres mía, aunque en la noche tú duermas con él Dile que todavía, soy yo el que te da placer Tú eres mía, aunque en la noche tú duermas con él Dile que todavía, soy yo el que te da placer No ha nacido todavía, quien me saque de tu vida Dile a ese bobo que no insista, que él no te gana ni aunque yo me rinda Mis manos en tu piel, son algo indispensable No tienes que entender, siempre vas a buscarme Yo soy el que deseas cuando tú te sientes sol Piensas en mí y de pronto tú te tocas Él no se compara conmigo Ay, dile que yo soy el del romantismo Que tú eres mía No ha nacido todavía Quien me saque de tu vida Y te haga perder el control Como lo hago yo Y dile que tú eres mía No ha nacido todavía Quien me saque de tu vida Y te haga perder el control Ey, tú eres higo mami Con esta sí que hacemos historia, ok? De Panamá pa'l mundo Reproducer Reader en estudio Magario Music